Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy quiero hablarte He escrito una carta Para decirte mis sentimientos Es que aún te amo no basta para amarte Mi corazón hoy quiero regalarte Con mil detalles déjame conquistarte Flores, poemas hoy mi pecho tatuarte Es que aún te amo no basta para amarte Mi corazón hoy quiero regalarte Con mil detalles déjame conquistarte Flores, poemas hoy mi pecho tatuarte Yo sé que yo no soy un millonario Quiero regalarte Con mil detalles déjame conquistarte Flores, poemas en mi pecho tatuarte Quiero regalarte ¿Cómo es? Compamote Compamote Páseme un tequila Frisata la mente Es que no quiero estar sin ti ni un día más Es que tú a mi vida solo tú me le das paz Mírame a los ojos tú sabes que es verdad Las estrellas en el cielo saben que esto es real Que he cometido fallo eso yo lo sé Que he sido mentiroso también yo lo sé Olvídate del pasado y empecemos otra vez Yo te pido de rodillas quiero que seas mi mujer Solo te pido baby solo dime si Mi único deseo es hacerte yo feliz Te escribo esta carta exclusiva para ti Espero no tu respuesta donde yo te conocí Si te amo no basta para amarte Mi corazón hoy quiero regalarte Con mil detalles déjame conquistarte Con mil detalles déjame conquistarte Flores, poemas, sueñe mi pecho tatuarte Es que un te amo no basta para amarte Mi corazón hoy quiero regalarte Con mil detalles déjame conquistarte Flores, poemas, sonido, hecho, tatuarme El Loba Boy Esto es otro formato musical Con mi hermano Monty, Gerson Dígaselo usted mi hermano Gerson Hey, díselo Loba Boy ¿Cómo es? Monty Gerson Reyes Mano arriba Directamente desde Stark Music La compañía musical Gato Cosmic ¿Cómo es? Ray Toca Music Mano arriba Hey Ratatatata Música 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 Gracias.